Un humanista íntegro, hombre defensor de las causas nobles y portavoz de los necesitados. Cecilio Acosta Rebete, periodista, abogado y ensayista, publicaba sus escritos en varios periódicos de la segunda mitad del siglo XIX. Su contenido era dirigido a quienes eran oprimidos, para darles aliento a defender sus libertades cívicas y sociales. La obra completa de Cecilio Acosta es resguardado en la Biblioteca Nacional de Venezuela, siendo un personaje digno de estudio en la actualidad. ¡Vive TV!